Acá hay un error. La gente cree que nosotros éramos de España. Y no es así. Nosotros éramos España. Es como que me digas que Entre Ríos o Formosa son de Argentina. No, son argentinas. Vos pensás que cualquier criollo podía llegar a los más altos rangos en la administración pública en España. Vos tenías brigadier de escuadro, que se había un almirante, o generales que eran americanos. Es más, hubo hasta varios regentes americanos. El regente es el que cumple la función del rey cuando el rey está indisponible por alguna cuestión. Entonces hay alguien que cumple y se le llama regente. Recibe el mismo trato, majestad. Hubo creo que entre 6 y 9 americanos que fueron regentes en España. El padre de Darwin se horrorizaba porque dice yo veo en América aborígenes que llegan a los más altos rangos. Dice, veo aborígenes generales, almirantes y obispos que para el pensamiento aglicano eran impensables. Dice, pero veo en España una Roma civilizadora y en Inglaterra al turco saqueador, dice él. Así que la historia era bastante confusa y él no estaba muy convencido de... De separarse del todo. Claro, porque en realidad nosotros no éramos estados preexistentes. No había una... Es decir, hay un error cuando se dice, por ejemplo, que San Martín liberó Argentina, Chile y Perú. No, porque no eran estados anteriores. Es decir, por ejemplo, cuando Argelia se independiza de Francia. Argelia había existido antes de la ocupación francesa, pero nosotros no habíamos existido nunca antes. Éramos un país de acá hasta México con la moneda más fuerte del mundo que alguna vez te comenté, ¿no? El Real de 8 con el cual se dominaba el mercado asiático. Y los ingleses insistían en separarnos justamente para que pasase el giro de la moneda del Real de 8 que se acuñaba acá en el Alto Perú a la libra esterlina. Entonces, y él era consciente de algunas cosas de esas y no le gustaba tampoco. De hecho, el congreso de Perú... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.